¿Qué es el diclofenaco y para qué sirve? Las cápsulas de diclofenaco, Cipsor, Sorbolex, y tabletas, Cataflam, se usan para aliviar el dolor leve a moderado. Las tabletas de liberación prolongada, Voltaren XR, tabletas, Cataflam, y las tabletas de liberación retardada de diclofenaco, disponibles genéricamente, se usan para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez causada por la osteoartritis, artritis causada por un daño en el revestimiento de las articulaciones, y artritis reumatoide, artritis causada por la inflamación del revestimiento de las articulaciones. Las tabletas de liberación prolongada y las tabletas de liberación retardada de diclofenaco también se usan para tratar la espondilitis anquilosante, artritis que afecta principalmente la columna. Las tabletas de diclofenaco, Cataflam, también se usan para tratar períodos menstruales dolorosos. La solución de diclofenaco, cambia, se usa para tratar dolores de cabeza por migraña en adultos, pero no se puede usar para prevenir migrañas o para tratar otros tipos de dolores de cabeza. El diclofenaco se encuentra en una clase de medicamentos llamados ANIE. Funciona al detener la producción del cuerpo de una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación. ¿Cómo se debe usar diclofenaco? La presentación del diclofenaco es en una tableta, una cápsula llena de líquido, una cápsula de gelatina sólida, una tableta de liberación prolongada, larga duración, una tableta de liberación retardada, libera el medicamento en el intestino, y como paquetes de polvo para solución, para mezclar con agua, y tomar por vía oral. Las cápsulas líquidas se toman usualmente cuatro veces al día, y las cápsulas de gelatina sólida de diclofenaco se toman usualmente tres veces al día con el estómago vacío. Las tabletas de liberación prolongada de diclofenaco se toman usualmente una vez al día, y en raras ocasiones se toman dos veces al día, si es necesario para controlar el dolor. Las tabletas de liberación retardada de diclofenaco, y las tabletas de diclofenaco se toman usualmente dos, tres o cuatro veces al día. La solución de diclofenaco se toma sin alimentos como un tratamiento de una sola dosis para aliviar el dolor causado por el dolor de cabeza por migraña. Si le indicaron que tomara diclofenaco de forma regular, tómelo aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica, y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome diclofenaco exactamente como se indica. No tome más ni menos cantidad del medicamento ni lo tome con más frecuencia de lo que indica la receta de su médico. Diferentes productos de diclofenaco liberan el medicamento de forma diferente en su cuerpo y no se pueden intercambiar. Solamente tome el producto de diclofenaco que le recetó su médico, y no cambie a otro producto de diclofenaco a menos que su médico le indique que debe hacerlo. Su médico puede ajustar la dosis de su medicamento durante su tratamiento dependiendo de su respuesta al medicamento. Informe al médico cómo se siente durante el tratamiento con diclofenaco. Si está tomando el polvo para solución, tendrá que mezclarlo con agua antes de tomarlo. Para mezclar el medicamento, primero retire un empaque de una fila de tres empaques incluidos. Coloque de 2 a 4 cucharadas, 1 a 2 onzas, 30 a 60 mililitros, de agua en un vaso. Agregue el contenido del empaque y mezcle bien. Beba toda la mezcla de inmediato. Tire el empaque vacío en un basurero que no esté al alcance de niños y mascotas. ¿Cuándo usar diclofenaco? Antes de tomar diclofenaco. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al diclofenaco, también disponible como Solarace y Penzide, en Artrotec, aspirina u otros anie como ibuprofeno, Advil, Motrin, y Naproxeno, Aleve, Naproxin, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes inactivos que contiene el producto de diclofenaco que planea tomar. Pregunte a su farmacéutico o revise la guía del medicamento para obtener una lista de ingredientes inactivos. Si tomará cápsulas de diclofenaco, Sipsor, Informe a su médico si es alérgico a las proteínas bovinas, vaca, como las que se encuentran en la leche, la carne o la gelatina. Informe a su médico y farmacéutico que medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. Informe a su médico si tiene o ha tenido alguna enfermedad. Informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. El diclofenaco puede dañar al feto y causar problemas con el parto si se toman alrededor de las 20 semanas o más tarde durante el embarazo. No tome el diclofenaco alrededor o después de las 20 semanas de embarazo, a menos que su médico se lo indique. Llame a su médico si queda embarazada mientras toma diclofenaco. Consulte a su médico sobre los riesgos y los beneficios de tomar el diclofenaco si usted tiene 75 años o más. No tome este medicamento durante un periodo de tiempo más largo ni al una dosis mayor del recomendado por su médico. Si se someterá a una cirugía, incluso una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando diclofenaco. Si tiene fenilcetonuria, PQ, una condición hereditaria en la cual se debe seguir una dieta especial para evitar el retraso mental, debe saber que el polvo para solución contiene aspartamo, una fuente de fenilalanina. ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? El polvo de la solución usualmente se toma según sea necesario para los dolores de cabeza por migraña. Si toma cualquier otro producto de diclofenaco y se le olvida tomar una dosis, tome la dosis que omitió tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la dosis que le faltó y continúe con su dosificación regular. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida. ¿Cuáles son los efectos secundarios de diclofenaco? El diclofenaco puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece. Diarrea. Estreñimiento. Flatulencia o distensión abdominal. Dolor de cabeza. Mareos. Zumbido en los oídos. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta algunos de los siguientes síntomas o los que se mencionan, llame a su médico inmediatamente. Aumento de peso sin explicación. Respiración entrecortada o dificultad para respirar. Hinchazón del abdomen, los pies, los tobillos, o las piernas. Cansancio excesivo. Falta de energía. Náusea. Pérdida de apetito. Picazón. Dolor en la parte superior derecha del estómago. Ictericia en piel u ojos. Síntomas como de gripe. Fiebre. Ampollas. Sarpullido. Urticaria. Inflamación de los ojos, el rostro, la lengua, los labios, la garganta, los brazos, o las manos. Dificultad para respirar o tragar. Ronquera. Piel pálida. Ritmo cardíaco rápido. Orina turbia, decolorada o con sangre. Dolor de espalda. Micción difícil o dolorosa. ¿Cuál? Gracias.